En este vídeo vamos a estudiar el tema 11 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título La crisis de la restauración borbónica, de 1902 a 1931. En 1902 las Cortes proclamaban mayor de edad al rey Alfonso XIII, poniendo fin a la regencia de su madre, la regente María Cristina de Habsburgo Lorena, que había desempeñado la jefatura del Estado como regente desde la muerte del rey Alfonso XII en 1885. El reinado efectivo de Alfonso XIII, que durará de 1902 a 1931, estará marcado por la crisis política, la crisis social, un creciente intervencionismo del ejército y un creciente también desprestigio de la figura del monarca, que concluirá con su derrocamiento y con la proclamación de la Segunda República en 1931. Lo que estaba claro era que a principios del siglo XX el sistema de la restauración daba muestras de agotamiento y se empezaban a plantear distintas propuestas reformistas. Se planteaba una revolución desde arriba, desde las clases dirigentes, que evitase la revolución desde abajo, ya que las revoluciones desde abajo podían llevar al caos y a la caída del régimen. Las principales figuras que ya iremos viendo que defendían esta revolución desde arriba serán Maura y Canalejas, entre otros. Por otro lado, tenemos la irrupción de los partidos de masas. Ya no van a ser partidos de notables, sino partidos que van a intentar llegar al máximo de gente posible. Y por último, tenemos también un regeneracionismo reivindicado por las figuras intelectuales del momento. Fundamentalmente, tenemos la llamada generación del 98, entre los cuales podemos destacar a Machado, Unamuno, Baroja, Ganivet, Valleinclán, Azorín o Ramiro de Maestu. La revolución desde arriba estará defendida por algunas figuras dentro de los partidos dinásticos, que como recordamos son el Partido Conservador y el Partido Liberal. Dentro de las filas conservadoras, las principales figuras que van a reivindicar una reforma del sistema y que éste se convierta en una verdadera democracia van a ser, entre otros, Silvela y Maura, que llegarán a ser los dos presidentes del gobierno. Fundamentalmente, Antonio Maura se va a caracterizar en su lucha contra el caciquismo, en su empeño por acabar con la influencia de los caciques en las elecciones y para ello va a promulgar una ley de administración local y sobre todo una ley electoral nueva, la de 1907, que pretendía acabar con la influencia de los caciques. No obstante, el resultado fue el contrario, ya que en el artículo 29 de esa ley electoral se establecía que si en unas elecciones solo se presentaba un candidato, ese candidato quedaba proclamado de forma automática ganador de las elecciones. Por lo tanto, la lucha de los caciques ya no será para manipular las elecciones, sino para conseguir que el candidato oficialista, el candidato del gobierno, sea el único candidato en liza para que automáticamente se le adjudique el acta, por ejemplo, de diputado. Y eso provocará que en muchos distritos electorales directamente ni se vote, ya que solo se va a presentar un solo candidato. Para llevar a cabo su programa, Maura apelaba mucho a las masas neutras, es decir, lo que se podría decir algo así como una mayoría silenciosa, para intentar abrir el sistema. Desde la presidencia del gobierno también va a aprobar medidas proteccionistas, como por ejemplo la ley de industria de 1907, para proteger a las empresas nacionales. Va a desarrollar una legislación laboral para proteger a los obreros, entre otras cosas se va a crear el Instituto Nacional de Previsión, para proteger los derechos de los trabajadores. No obstante, a Maura se le va a echar en cara su talante autoritario, ya que durante su presidencia va a aumentar el intervencionismo en Marruecos, se van a enviar más tropas a Marruecos, y se van a desarrollar los hechos de la semana trágica, que estudiaremos más adelante. Por parte del Partido Liberal, la principal figura reformista va a ser Canalejas. Canalejas va a ser un firme defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado. Por ello, durante su presidencia se aprobará la llamada Ley del Candado, que establecía que dos tercios de los miembros de esas órdenes debían ser españoles, ya que recordemos que el sueldo de los eclesiásticos era pagado por el Estado. En esta época empiezan a venir a España clérigos de otros países, fundamentalmente de Francia y de Portugal, donde se están llevando a cabo leyes de separación entre la Iglesia y el Estado. Para poner fin a este abuso, el gobierno aprueba esta ley, que no es del agrado de la Iglesia. Para contentar a los regionalistas, sobre todo a los catalanes, Canalejas va a aprobar la llamada Ley de Mancomunidades, que establece que varias provincias que compartan una misma identidad pueden fusionarse. No es una autonomía como tal, ya que el Estado no cede competencias a las mancomunidades, pero es un primer paso. Esta ley de mancomunidades no será aprobada por Canalejas, que será asesinado en 1913, sino que será aprobada por Eduardo Dato, posteriormente, en 1914. Inmediatamente se creará la Mancomunidad de Cataluña, única región que llegó a constituirse en mancomunidad. Canalejas también reformó el sistema impositivo, redujo los consumos, que eran impuestos indirectos que grababan los productos básicos, y creó el impuesto sobre la renta, para potenciar los impuestos directos y que los más ricos pagasen más. También aprobó una ley de reclutamiento en 1912 que puso fin al sistema de quintas, muy impopular y que afectaba sobre todo a las clases más populares. También instauró el llamado servicio militar obligatorio, más conocido popularmente como la Mili, en línea con lo que estaba pasando en otros países europeos. No obstante, este programa reformista de Canalejas se vio truncado con su asesinato a manos de la anarquista Pardiñas. En este esquema podemos ver el esquema de partidos en el periodo del reinado efectivo de Alfonso XIII, entre 1902 y 1931. Tenemos por un lado los partidos dinásticos, conservador y liberal, pero al margen del sistema y que nunca llegaron al poder, tenemos otras tendencias que ya vimos en temas anteriores, como los carlistas, los nacionalistas, catalanes y vascos, los republicanos y el movimiento obrero. El republicanismo, muy debilitado en los primeros años de la restauración, ya que después del sexenio revolucionario, del sexenio democrático, los republicanos habían quedado muy desprestigiados, muy divididos y muy enfrentados entre ellos, a principios del siglo XX la situación va a cambiar y el republicanismo, digamos, va a recuperarse electoralmente. Por un lado, tenemos la figura de Nicolás Salmerón, que había sido presidente de la Primera República, que con su unión republicana va a intentar aglutinar de nuevo a los republicanos. A nivel local, en algunas zonas de España, el republicanismo va a volver a tener mucho peso y mucho apoyo social. Por ejemplo, en Barcelona está el caso del Partido Republicano Radical, liderado por Alejandro Lerrux, un partido de carácter fuertemente anticlerical y, más adelante, también contrario al nacionalismo catalán, que se va a nutrir sobre todo del apoyo de los obreros catalanes que tienen origen en otras partes de España, que han emigrado desde otras partes de España hasta Barcelona para trabajar en las fábricas. En Valencia tenemos el Pura, el Partido de Unificación Republicana Autonomista, de Blasco Ibáñez, también conocido como Partido Blasquista, de una ideología muy similar a la del Partido de Lerrux. Otro partido de carácter republicano que va a tener cierto peso va a ser el Partido Reformista, de Melquíades Álvarez. Muy moderado y que incluso llegará, en un momento dado, a colaborar con los partidos dinásticos, llegando incluso a aceptar la monarquía como forma de gobierno, sin dejar de defender un programa reformista y que el sistema político español se convirtiese en una verdadera democracia. Aquí podemos ver un discurso de Alejandro Lerrux, quizá su discurso más conocido, en el que anima a sus seguidores, a los que llama jóvenes bárbaros, a entrar a saco, literalmente, en la civilización decadente, destruir los templos y, entre otras cosas, alzar el velo a las novicias y elevarlas a la categoría de madres. Es decir, como podemos ver, un discurso impregnado de anticlericalismo, pero también de crítica al caciquismo y al sistema de la restauración. El carlismo y el tradicionalismo también van a seguir teniendo peso en algunas zonas de España. En este momento, el líder de la causa carlista es el autoproclamado Don Jaime, que va a defender un acercamiento a los liberales y, por ello, más adelante se producirá una división del movimiento carlista. En los años de la Primera Guerra Mundial, el carlismo va a tener un cierto momento de fuerza debido a su apoyo a los imperios centrales. En 1919, Vázquez de Mella fundará el Partido Tradicionalista, con una fuerte defensa del catolicismo. El carlismo y el tradicionalismo van a tener su fuerza, sobre todo en Navarra, País Vasco y el interior de Cataluña. No obstante, en estos años de la restauración va a haber una fuerte división interna entre carlistas, integristas y tradicionalistas, que le va a restar peso electoral. No obstante, a partir de 1931, con la llegada de la Segunda República, estos diferentes movimientos, estas diferentes ramas procedentes del carlismo, van a dejar apartadas sus diferencias y crearán la comunión tradicionalista, para defender conjuntamente sus intereses. Por lo que respecta al nacionalismo y el regionalismo, el movimiento regionalista de mayor peso será, obviamente, el catalán. En 1905, se crea la Lliga Regionalista, primer gran partido catalanista. Sus principales líderes serán Prat de la Riva y Cambó. En 1906, tienen lugar los incidentes del Cucut. Debido a unas caricaturas que hacían mofa del ejército, unos militares asaltan la redacción del diario El Cucut y la destrozan completamente. Ante ello, el gobierno, en lugar de sancionar a los culpables, a los militares, aprueba la llamada Ley de Jurisdicciones, por la cual se establece que cualquier crítica o burla al ejército será juzgada por tribunales militares, en vez de por tribunales civiles. Con lo cual, las personas acusadas quedan más indefensas. Y, además, quedaba impune, no solo quedaba impune, sino que encima se premiaba la acción que habían llevado a cabo los militares. Ante esto, los catalanistas, digamos, aprovechando este descontento, van a crear una alianza política llamada Solidaridad Catalana que va a agrupar prácticamente a todos los partidos que no son los dinásticos. La Lliga regionalista, los carlistas e incluso los republicanos, excepto los radicales de Lerrux. Prácticamente, como decimos, todos los partidos, excepto los dinásticos. Y en 1907 van a conseguir llevarse prácticamente todos los diputados en liza en Cataluña. Con lo cual, a partir de este momento, el turno dinástico se puede decir que desaparece en Cataluña. A pesar de que esta alianza Solidaridad Catalana se desintegró muy pronto, lo cierto es que, a partir de ese momento, la Lliga regionalista se convirtió en el gran partido catalán. En 1914 se creó la Mancomunitat de Cataluña, creada por la fusión de las cuatro provincias catalanas, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona. Como ya hemos dicho antes, la Mancomunitat no se puede entender exactamente como una autonomía, sino simplemente como la fusión de provincias. La Lliga regionalista era un partido catalanista, pero esencialmente conservador, ya que era el partido sobre todo de la burguesía catalana. Así, vemos que en este periodo va a surgir también un nacionalismo de izquierdas, representado por Acció Catalana y también por Estat Català, el primer gran partido independentista. En el caso del País Vasco, el principal partido nacionalista será el Partido Nacionalista Vasco, creado por Sabino Arana, inspirado con orígenes en el carlismo y con una fuerte impronta católica, pero también étnica. Su mayor peso lo va a tener en la provincia de Vizcaya, donde va a disputarse el voto con los socialistas. Otros movimientos regionalistas de menor peso que podemos mencionar son el valencianismo y el andalucismo. No obstante, serán movimientos muy débiles en comparación con el nacionalismo catalán y vasco. En los años de la Segunda República veremos que el valencianismo y el andalucismo llegarán a tener un cierto peso, pero también muy limitado. Aquí podemos ver el chiste del Cucut que provocó el asalto de los militares a la redacción de la revista. Básicamente, es un chiste en el que se están riendo de las derrotas del ejército español en África. Y esto no sentó bien en el ejército y respondieron de forma violenta, asaltando la redacción, como decimos. En este mapa, en esta imagen, podemos ver la victoria de Solidaridad catalana en las elecciones de 1907. A la izquierda vemos el cartel electoral y a la derecha el mapa. Podemos ver que ese año fueron los conservadores los que ganaron las elecciones a nivel nacional, pero en las cuatro provincias catalanas la lista más votada fue Solidaridad catalana. Podemos ver también en el caso de Euskadi y Navarra el peso que tenían los tradicionalistas. en esta imagen podemos ver a los cuatro presidentes de la Mancomunitat de Cataluña. El que está arriba es Prat de la Riva. Aquí vemos a Sabino Arana y la bandera vasca la Icurriña que fue invención del propio Arana. Aquí un cartel de Juventud Valencianista el primer órgano plenamente valencianista aunque como decimos el valencianismo político tendrá muy poco peso en este periodo. Pasando al movimiento obrero recordemos que hay dos corrientes mayoritarias que son el anarquismo y el marxismo. El anarquismo es la rama mayoritaria en 1910 se va a crear el gran sindicato anarquista de España que es la Confederación Nacional del Trabajo CNT y el anarquismo tendrá su peso sobre todo en Andalucía en el campo andaluz y en entre los obreros de las fábricas catalanas. Entre los líderes anarquistas de este periodo podemos destacar a Salvador Seguí el llamado Noy del Sucre Ángel Pestaña y Joan Peiro. En el caso de Cataluña los anarquistas van a protagonizar un enfrentamiento con la patronal un enfrentamiento violento que es conocido como el pistolerismo en el que va a haber asesinatos tanto de líderes empresariales como de líderes sindicalistas como por ejemplo el caso del propio Salvador Seguí En el caso del marxismo recordemos que el gran partido marxista de España es el PSOE creado en 1879 en 1888 se crea el sindicato hermano del PSOE que es la UGT y el mayor peso del PSOE y la UGT va a estar radicado en Asturias y en Vizcaya tanto en el sector de la minoría en Asturias como en los altos hornos de Vizcaya sobre todo en 1910 el PSOE consigue su primer diputado que va a ser Pablo Iglesias en la conjunción republicano socialista y a partir de ese momento el PSOE siempre va a tener diputados en el Congreso en 1917 tiene lugar la revolución rusa que va a impactar fuertemente en todo el mundo también en España y fundamentalmente en el PSOE que se va a ver dividido en cuanto a la cuestión de apoyar o no la revolución rusa y más adelante de integrarse en la tercera internacional la llamada Comintern con sede en Moscú y liderada por la Unión Soviética así vamos a ver que el Partido Socialista Obrero Español se va a dividir en dos facciones fundamentalmente una más reformista y otra la llamada tercerista partidaria de unirse a la tercera internacional que acabará excindiéndose y fundando el Partido Comunista de España en 1921 el Partido Comunista tendrá muy poco peso hasta prácticamente los años de la Guerra Civil en que ya se convertirá en un partido grande aquí podemos ver a la izquierda la campana de gracia con el ejemplar del día que se produjo el asesinato de Salvador Seguí el Noy del Sucra que era uno de los principales líderes sindicales anarquistas a continuación vamos a ver la semana trágica la semana trágica son unos hechos violentos que tienen como centro principal Barcelona y que tienen su origen en la política colonial en Marruecos entre 1906 y 1911 habían tenido lugar las llamadas crisis marroquíes su origen estaba en las ambiciones de la Alemania de Guillermo II del Kaiser Guillermo II que quería conseguir bases en Marruecos para para su flota esto estuvo a punto de provocar una guerra fundamentalmente con Francia y con Gran Bretaña y ello se pudo evitar gracias a la negociación diplomática que tuvo como resultado la conferencia de Algeciras en 1906 que estableció un protectorado hispano-francés en Marruecos Francia controlaría la mayor parte del territorio pero España tendría reservada la parte norte el RIF una zona muy conflictiva y también Sidi-Ifni en la parte sur y el llamado Río de Oro el actual Sahara Occidental España tendrá intereses económicos en la zona fundamentalmente el ferrocarril y los abundantes recursos mineros de la zona no obstante deberá enfrentarse a la resistencia indígena una resistencia indígena agrupada en las llamadas cabilas ejércitos regulares bueno una especie de guerra de guerrillas podríamos definirlas que asestarán al ejército español importantes derrotas entre ellas el llamado desastre del barranco del lobo en el que murieron se calcula que unos 7.000 soldados españoles ante ello el gobierno hubo que responder con el envío de reservistas aquí a la izquierda podemos ver la situación del protectorado español en Marruecos como podemos ver la mayor parte de Marruecos quedaba como protectorado francés mientras que la zona norte el conocido como RIF Sidi-Ifni y el Sáhara la zona de Río de Oro quedaban reservadas a España a la derecha podemos ver una imagen del desastre del barranco del lobo que quedó en la memoria de los españoles en adelante el detonante de los disturbios en Barcelona tuvo lugar en el puerto en el momento en el que estaban embarcando esos reservistas y mientras estaban despidiendo de sus familias se cuenta que también había damas de la alta sociedad repartiendo estampitas religiosas a los reservistas que partían hacia Marruecos y todo esto se veía como una provocación y finalmente ello provocó disturbios en el puerto este alzamiento fue apoyado principalmente por anarquistas socialistas y republicanos las causas de este alzamiento fueron como ya decimos la guerra de Marruecos el impopular sistema de quintas que recordemos que afectaba sobre todo a las clases más pobres ya que las personas que tenían dinero podían librarse pagando una cantidad de dinero y también no hay que olvidar el anticlericalismo presente en las masas obreras de Barcelona sobre todo gracias entre otras cosas a los discursos de Lerrux auténtico líder de las masas obreras hasta el punto de que era denominado el emperador del paralelo el 18 de julio de 1909 tienen lugar los primeros incidentes en el puerto de Barcelona y el 26 de julio se convoca una huelga general por toda Barcelona por toda la ciudad se crean barricadas y arden numerosas iglesias el gobierno en ese momento liderado por Maura declara el estado de guerra y envía al ejército hay una violenta represión los hechos de la semana trágica concluyen con más de mil muertos y se decretan 17 condenas a muerte entre ellas la del intelectual Ferrer y Guardia aquí podemos ver una imagen de Barcelona durante los días de la semana trágica las columnas de humo son las iglesias que ardían la ejecución de Ferrer y Guardia fundador de la llamada escuela libre de carácter anarquista y libre pensador y provocó muchas protestas a nivel internacional ya que se consideraba que Ferrer y Guardia era víctima de la intolerancia y en adelante quedaría como un mártir de la causa libre pensadora y anarquista como consecuencias políticas la semana trágica provocó la caída del gobierno prácticamente toda la oposición desde el partido liberal hasta los republicanos anarquistas socialistas se unieron al grito de Maura no pidiendo la dimisión del presidente del gobierno cosa que finalmente ocurrió y fue sustituido por el liberal Canalejas que pudo aplicar un programa reformista en adelante a partir de este momento los partidos dinásticos se van a fragmentar cada vez más y también la semana trágica va a dar lugar a una nueva situación política ya que va a fortalecer enormemente el republicanismo apareciendo otras opciones como por ejemplo el partido reformista el partido radical de Lerrux quedará muy desprestigiado ya que se le considerará en buena medida culpable de los hechos violentos de Barcelona de tal modo que el propio Lerrux se verá obligado a exiliarse durante unos años además el anarcosindicalismo empezará a calar cada vez más entre los obreros de las fábricas catalanas y al mismo tiempo el catalanismo conservador representado por la lliga regionalista se va a aproximar a los partidos dinásticos temeroso de las masas obreras y del peligro revolucionario de hecho veremos más adelante que la lliga regionalista llegará incluso a formar parte de varios gobiernos de la restauración a continuación vamos a estudiar la crisis de 1917 entre 1914 y 1918 tiene lugar la primera guerra mundial en la que recordemos que España se había mantenido como neutral no obstante la opinión pública española se dividió entre aliadófilos partidarios de Francia y Gran Bretaña y los germanófilos partidarios de los imperios centrales los aliadófilos eran mayoría por decirlo así y la causa de los aliados era defendida entre fundamentalmente por los republicanos pero también por digamos por algunos partidarios de de la monarquía fundamentalmente del partido liberal los germanófilos eran sobre todo gente de los sectores más conservadores como podía ser la iglesia y también el carlismo el catalanismo por su parte era más aliadófilo en 1917 tiene lugar también la revolución rusa que va que va a tener muchas consecuencias y un gran impacto a nivel internacional también en España ya que es la primera vez que se va a instaurar un gobierno de carácter marxista en el mundo y ante ello los partidos marxistas van a tener que tomar partido apoyar o no lo que estaba pasando en Rusia la crisis de 1917 es una crisis cuádruple económica social política y militar por un lado es una crisis económica en los años de la primera guerra mundial como decimos España se se va a mantener neutral y eso va a tener consecuencias positivas a nivel económico ya que España va a vender productos agrícolas e industriales a los dos bandos en lucha recordemos que en Francia y en Alemania por ejemplo muchos campesinos tenían que ir a luchar al frente por lo tanto la producción agrícola descendió y esos países tenían que comprar productos a otros países fundamentalmente a España esto provoca la llegada de divisas la llegada de una gran riqueza de una gran riqueza a España y al llegar a esa riqueza los precios suben no obstante al no ir acompañado esa subida de precios de una subida de los salarios sobre todo los obreros estos van a ver como su nivel de vida baja ello provocará una crisis social los obreros van a ver como sus salarios permanecen estancados al tiempo que los productos sobre todo los productos básicos se van a encarecer y ante ello va a haber un gran descontento y protestas fundamentalmente una gran huelga general en ese año de 1917 duramente reprimida por el gobierno a todo ello se sumaba también la pandemia de gripe española también al calor de toda esta crisis vemos una crisis política todos los partidos contrarios al sistema de la restauración que no son dinásticos es decir que no son ni el partido liberal ni el partido conservador van a celebrar la llamada asamblea de parlamentarios que se va a reunir en barcelona y estará liderada por la lliga regionalista en esta asamblea de parlamentarios a la que van a acudir diputados de todas las tendencias excepto del partido conservador y del partido liberal se va a pedir una reforma del sistema en el sentido democrático en el sentido de convertir al sistema en una verdadera democracia y se va a reivindicar una reforma de la constitución por último también a todo ello se sumaba una crisis militar los militares empiezan a protestar también por la corrupción del sistema y se van a formar las llamadas juntas de defensa que en un primer momento van a apoyar las demandas de reforma del sistema pero ante las ante el cariz que adoptan los acontecimientos y ante el peligro de una revolución estas juntas de defensa se van a hacer conservadoras y finalmente acabarán reprimiendo los intentos de reforma estas juntas de defensa están también en el origen de la dictadura de Primo de Rivera la división entre aliadofilos y germanófilos tenía también su transposición a lo que ocurría en Palacio en la propia Casa Real ya que la reina madre la madre del rey Alfonso XIII María Cristina de Habsburgo era austro-húngara y su esposa Victoria Eugenia de Battenberg era era inglesa por lo tanto estas disputas se ven también en la propia Casa Real Española el propio rey a pesar de que tenía ciertas simpatías por Francia y Gran Bretaña logró mantenerse neutral y apoyó sobre todo los esfuerzos de la Cruz Roja para ayudar en el tema de los prisioneros de guerra que entre otras cosas pudiesen ponerse en contacto con sus familias y esto le fue reconocido posteriormente a Alfonso XIII aquí podemos ver periódicos donde se informa y se convoca la huelga general de 1917 por un lado La Vanguardia el diario oficial de la burguesía catalana y por otro lado El Socialista órgano oficial del Partido Socialista Obrero Español en estos años tiene lugar también la pandemia de gripe española que recibe su nombre no por el hecho de tener su origen en España sino porque la prensa española era la única que al estar libre de censura podía informar de los casos que se iban produciendo de tal manera que en otros países sobre todo los países que estaban inmersos en la primera guerra mundial y donde existía censura de prensa se afirmaba que esta gripe era una extraña enfermedad que estaba sucediendo pero únicamente en España cosa que era mentira ya que ocurría en otros países y de hecho los propios soldados en la primera guerra mundial ayudaron a que se propagase aquí podemos ver dos gráficos que muestran las exportaciones españolas a Francia en los años de la primera guerra mundial podemos ver cómo en los primeros años 1914-1915 se disparan las exportaciones a Francia y luego empiezan a bajar ya que los países en guerra empezaron entre otras cosas a movilizar a las mujeres para que trabajasen el campo y las fábricas con lo cual ya dejaron de comprar productos fuera como en el caso de España a la derecha podemos ver cómo se dispararon también los beneficios empresariales no obstante esta llegada de riquezas a España esta llegada de divisas provocó que los precios se disparasen sobre todo los de los alimentos básicos lo cual afectaba sobre todo a los obreros además hay que señalar que los empresarios españoles no reinvertían esos beneficios en mejorar las fábricas en mejorar por ejemplo las máquinas y en hacerlas más competitivas sino que por lo general solían invertir esos beneficios en gastos suntuarios como por ejemplo en edificios obras de arte y demás aquí podemos ver una imagen de la asamblea de parlamentarios que tuvo lugar en 1917 en Barcelona en la que se reivindicaba una reforma radical del sistema para convertirlo en una verdadera democracia esta asamblea de parlamentarios estaba liderada como ya hemos dicho por la lliga regionalista que ante el peligro de que en España pudiese pasar lo mismo que Rusia es decir una revolución de carácter marxista obrero decidió retirarse y finalmente la asamblea fue disuelta por los militares a partir de 1917 se aceleró la descomposición del régimen parlamentario después del boom económico que tuvo lugar en los primeros años de la primera guerra mundial tiene lugar en España una profunda crisis económica que va acompañada de una agitación social se producen huelgas entre las cuales se puede mencionar la de la canadiense en 1919 huelga que gracias a la cual se consiguió que en España se instaurase la jornada de ocho horas en estos años tiene lugar el llamado pistolerismo en Cataluña el enfrentamiento entre los sindicalistas y la patronal ante ello el gobierno y también los militares responden con una gran represión el principal cabecilla de esta represión será el gobernador militar de Cataluña Martínez Anido que será un destacado político posteriormente durante la dictadura de Primo de Rivera en estos años se va a crear también el llamado Somatén unos cuerpos de carácter se puede decir parapolicial en el que burgueses o pequeños empresarios tenderos se agruparán para ir armados y poder defender sus intereses sus negocios e incluso reprimir a los líderes sindicalistas el periodo de 1917 a 1920 es conocido por toda esta agitación social como el trienio bolchevique debido a la influencia de la revolución rusa además de la inestabilidad social que vamos a ver en Cataluña vamos a ver inestabilidad en el campo andaluz manchego y extremeño con ocupaciones de tierras por parte de los jornaleros aquí podemos ver imágenes de la huelga de la canadiense que como decimos provocó que en España se instaurase la jornada de 8 horas una vieja reivindicación del movimiento obrero aquí a la izquierda podemos ver a Martínez Zanido gobernador militar de Cataluña líder de la represión del movimiento obrero y a la derecha uno de los llamados somatenes la palabra somaten tiene su origen tendría su origen en el catalán somatens estamos atentos poco a poco el sistema de la restauración se va descomponiendo los partidos dinásticos empiezan a fragmentarse en facciones internas que a las cuales cada vez les cuesta más ponerse de acuerdo en las elecciones de 1918 se va a producir un bloqueo político ya que ningún partido va a conseguir mayoría absoluta en el parlamento ante esta división de los partidos dinásticos se va a optar por gobiernos de concentración por gobiernos en los que de coalición en los que se van a juntar ministros liberales conservadores y eventualmente también de la lliga catalanista como por ejemplo el propio Francesc Cambó que llegó a ser ministro de Hacienda no obstante esto no frenó la inestabilidad y entre 1918 y 1923 se van a suceder nada menos que 10 gobiernos aquí podemos ver una imagen de uno de los últimos intentos de salvar al sistema que fue el gobierno de unidad nacional presidido por Maura que incluyó a ministros como el conde de Romanones líder de los liberales en 1921 tuvo lugar el desastre de Anual en Marruecos en este momento el ejército español estaba dividido en dos facciones por un lado los africanistas que eran los militares que luchaban en África y que defendían el ascenso por méritos de guerra lo cual para ellos era más fácil ya que ellos se encontraban en un escenario de guerra permanente contra las cabilas rifeñas frente a los africanistas estaban los peninsulares que defendían el ascenso no por méritos de guerra sino por antigüedad en 1921 tiene lugar el desastre de Anual una humillante derrota del ejército español frente a las cabilas rifeñas en la que mueren 13.000 soldados españoles incluido el general silvestre este desastre que superaba con creces el anterior desastre del barranco del lobo provocó violentas protestas entre la opinión pública y ante ello la clase política decidió depurar responsabilidades y para ello se elaboró el llamado expediente Picasso en el que se quedaba de manifiesto la corrupción política la mala gestión de la guerra la mala gestión del protectorado de Marrocos y se apuntaba también la responsabilidad del propio rey Alfonso XIII del cual se decía que había animado a las tropas a dirigirse en a combatir al parecer habría enviado un telegrama al propio general silvestre ya que Alfonso XIII y el general silvestre eran amigos y esto dejaba en una muy mala situación al monarca ante esto ante este peligro de que todo el sistema de la restauración y el régimen monárquico se viese en peligro un grupo de militares liderado por Primo de Rivera da un golpe de estado en septiembre de 1923 y se instaura una dictadura militar aquí podemos ver imágenes del desastre de Anual en el que las tropas españolas fueron derrotadas y masacradas por las tropas rifeñas peor preparadas al mando de Abdelkrim el cual después del desastre de Anual llegó a ocupar amplias zonas del rife llegando incluso a proclamar una república que no fue reconocida internacionalmente aquí podemos ver el camino que siguieron las tropas españolas después del desastre de Anual se vieron obligadas a retirarse a Melilla y a la derecha tenemos una imagen del general silvestre que lideraba las tropas en ese momento aquí una caricatura del expediente Picasso del cual se dice que cada vez iba llegando más alto una metáfora de que incluso podía llegar a perjudicar la imagen del rey y es así como llegamos a la dictadura de Primo de Rivera último periodo del reinado de Alfonso XIII que se prolongará desde 1923 hasta 1930 en 1923 quiebra definitivamente el régimen constitucional de 1876 hay un último intento de reforma constitucional con el gobierno del liberal García Prieto que intenta una reforma constitucional que limitaba el poder del rey que profundizaba en la separación iglesia-estado e incluso se intentó aprobar una nueva ley electoral para acabar con el caciquismo e instaurar una democracia verdadera pero la oposición del rey del ejército y también de la iglesia provocaron el fracaso de este intento de reforma el descontento del ejército iba a mayores por los desórdenes a nivel interno ya hemos visto el pistolerismo en Cataluña la ocupación de tierras en Andalucía y en Extremadura y en La Mancha el problema nacionalista sobre todo en Cataluña y también los acontecimientos de Marruecos además el expediente Picasso apuntaba a la responsabilidad también de muchos militares así vamos a ver que el 13 de septiembre de 1923 tiene lugar un golpe de estado los capitanes generales de las regiones militares se alzan contra el gobierno liderados por Primo de Rivera en ese momento capitán general de Cataluña el apoyo del rey a este alzamiento fue decisivo provocando la dimisión del gobierno y la formación de una junta militar un nuevo gobierno conformado únicamente por militares y presidido por Miguel Primo de Rivera en el gobierno